hola cómo están el día de hoy espero se encuentren muy bien hoy quiero mostrarles una manera súper fácil de hacer barbacoa vamos a estar preparando barbacoa esta receta es súper fácil y sencilla no tiene que estar pegada a la estufa los ingredientes que vamos a estar necesitando son dos tazas de chile guajillo y el chile guajillo yo lo hace en el comal y lo puse a remojar con agua es lo de cuatro tazas de chile seco guajillo partido dos hojas de laurel cuatro dientes de ajo media cucharadita de clavo media cucharada de pimienta negra entera una cucharada sopera de comino entero un trozo de cebolla aquí tengo lo de una cucharada de vinagre de manzana pueden usar si tienen cacerote de piña pueden usar si no tienen pueden usar blanco yo voy a usar de manzana también lo que tengo aquí es lo de dos libras de carne de res y también tengo lo de una libra y media de costilla de res vamos a comenzar también vamos a estar necesitando lo que es una olla de cocción lenta también si no tienen olla de cocción lenta pueden hacerlo en la estufa si no quieren en la estufa también lo pueden hacer en el horno yo voy a usar la olla de cocción lenta vamos a comenzar cortando la carne la costilla voy a cortar los pedazos de la costilla y la voy a poner en la olla de cocción lenta el trozo de carne grande lo pueden poner así entero o lo pueden cortar a la mitad también lo pueden cortar en trozos no tan pequeños así más o menos todo lo estoy acomodando ahí en la olla esto es una buena opción para los que no le gustan pavos como el día del pavo vamos a ahora enseguida vamos a colar el chile perdón vamos a moler el chile en la licuadora y vamos a estar agregando lo que es todos estos ingredientes los vamos a agregar en la licuadora excepto las hojas de laurel voy a moler todo esto y enseguida vuelvo con ustedes los chiles y y y y y aquí el chile ya está molido ahora lo que voy a hacer lo voy a colar vamos a colar para que no lleve semillas del chile y 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 ya terminé de picar todo lo que es el chile y tomate cebolla y los chiles en vinagre ahora le voy a agregar el vinagre de los chiles y y y no le voy a agregar sal porque los chiles en vinagre ya traen sal normalmente a esto se le agrega sal cuando solo lleva el limón pero como le estoy quedando vinagre no necesita sal y 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